Hola, buenas. Hoy vamos a hacer preguntas y respuestas. Os puse una publicación hace unos días diciendo que quería hacer un vídeo así. Iba a ser el último del año, pero al final es posible que sea el primero. El primero de 2020 y no el último de 2019. En fin, voy a responder vuestras preguntas. Me hicisteis bastantes. Tengo aquí 65 comentarios, que a ti creo que son 65 preguntas o incluso más, porque en algunos comentarios hay más de una pregunta. Pero bueno, no creo que las responda todas, pero respóndele todas las que pueda. O sea, bastante. Respondré bastantes, ¿vale? No voy a responder preguntas demasiado salseantes. No, vamos a responder cosas de fútbol, del canal, de aficiones, quizá. No lo sé. Vamos a comenzar. Pregunta byblanco27. ¿Crees que llegaran muy lejos en YouTube? Yo creo que tienes pocos suscriptores para la calidad de tus vídeos y el esfuerzo. Bueno, a ver, no voy a entrar a valorar si merezco más, si merezco menos. Eso al final depende de lo que a la gente le guste el contenido que hago, ¿no? Hay que tener en cuenta también que no es lo mismo subir Fortnite que subir el modo carrera de FIFA, que ni siquiera es el modo Ultimate Team, ¿no? Que es el más conocido, no es el más visto. Al final, dentro de mi contenido, no está abierto a un público tan amplio como está, como digo, Fortnite, como está Ultimate Team, ¿no? Por poner ejemplos clarísimos, ¿no? De juegos que sí que son muy vistos, muy apoyados, ¿no? Entonces, dentro del público que tengo, pues al final es más complicado que llegue a más gente, porque no a tanta gente le gusta este modo del juego. Y es complicado, ¿no? Se reduce a un público y dentro de ese público, pues bueno, creo que estamos bien, ¿no? Creo que estamos bien posicionados. Al final, es lo que digo, al final depende de vosotros, ¿no? De que os guste el hecho de que el canal crezca más o menos. Que si llegaré muy lejos en YouTube, yo no tengo prisa. O sea, yo ya lo he dicho varias veces, yo tengo mi trabajo y esto, pues, he hecho el rato aquí. Que en 10 años puedo conseguir algo aquí, puedo empezar a tener un sueldo aquí, digamos. Pues oye, pues perfecto, pues perfecto. ¿Qué es en 15 años? ¿Qué es en 20 años? Pues bien, la verdad, yo no tengo ningún tipo de prisa, yo tengo mi trabajo, esto es un hobby y no hay más. A día de hoy no hay más que eso, ¿no? Pregunta de Gil Martín, ¿crees que el Real Madrid podrá ganar la Supercopa de Enero? Creo que sí. Bueno, no llega a Hazard. Es que al final el Madrid está jugando bien, pero no termina de rematar. Sí que es verdad que contra el Atleti fue mala suerte, ¿no? Tira tres tiros al palo. Pero también es verdad que en los últimos tres partidos el Madrid ha marcado un gol. Estos son datos, ¿vale? Yo estoy dando datos. El Madrid ha marcado un gol en los tres últimos partidos y ha empatado los tres. Todos ellos, 0-0. Y tres partidos que ha merecido ganar. Son tres partidos que ha merecido ganar y tres partidos en los que ha marcado un gol en la última jugada del partido contra Valencia, ¿no? Al final el Madrid le falta gol. Esto es evidente. Falta Hazard. Yo creo que falta Hazard arriba. Yo creo que Hazard puede aportar... No es un goleador, ¿no? Pero creo que puede aportar gol. Creo que puede aportar el gol que igual no ha tenido Vinicius. Que Bale... Bale es que está en su mundo. Yo Bale, de verdad, yo sigo sin entretener por qué está jugando en el Madrid. De verdad, yo no entiendo por qué Bale sigue jugando, la verdad. No lo entiendo, ¿no? Rodrigo se ha visto que tiene gol, pero en estos últimos partidos tampoco ha estado apareciendo demasiado. A Vinicius realmente le falta gol, pero en estos últimos partidos no es que haya estado mal definiendo, ¿no? Ha tenido partidos peores. Ha tenido partidos bastante peores, ¿no? Y Benzema, bueno, es que... O aparece Benzema o no aparece nadie, ¿no? Benzema marcó contra Valencia y Benzema... Pues no pudo aparecer, no pudo marcar contra Valencia y Atleti. Y nadie lo hizo. Nadie lo hizo, ¿no? Es complicado. Al final el Madrid tiene una falta de gol clarísima. Por mucho les ha dicho que no. El último partido de Atleti fue mala suerte. Pero marcar un gol en tres partidos que han merecido ganar es una falta de gol clarísima. Veremos qué sucede. Creo que el Madrid tiene equipo para competir, pero no sé si va a ganar. No sé si va a ganar, ¿no? Es un poco la conclusión que saque después del Clásico, ¿no? El Madrid tiene equipo para competir, pero yo no sé si le da para ganar. Quizá con la vuelta de Hazard cuando vuelva, sí. Pero es que Hazard no va a estar para la Supercopa. Entonces, creo que el Madrid va a poder competir en la Supercopa, pero... Veo difícil que gane, sinceramente. Pregunta Ángel Martín. ¿Cuánto tardas en grabar y editar todos los vídeos de una semana? A ver, mis vídeos no llevan mucha edición. Esto lo sabéis perfectamente, ¿no? Yo, en grabar un vídeo de modo carrera, tardo media hora. ¿Vale? De esa media hora, pues se queda un vídeo de unos 20 minutos. ¿Vale? Bueno, grabo entre 30 y 35 minutos. ¿Vale? Eso cuando juego partidos. Si no juego partidos, pues grabo entre 20 y 25. ¿Vale? Poco más. Si grabo entre 30 y 35, recorto las partes del partido que... En las que hay jugadas interesantes, ¿no? Las partes que comento, ¿no? Las jugadas clave del partido y poco más. Eso es lo único que hago en cuanto a edición. No hay mucho más. Recorto eso, le meto la outro, música de fondo... Y no hay mucho más. Mis vídeos no llevan apenas edición, ¿no? Y, bueno, pues no sé. ¿Cuánto puedo tardar en editar el vídeo? ¿Cinco minutos? Y si no hay partido, tardo incluso menos, porque no tengo que recortar las partes del partido. Entonces, me puede llevar 5 minutos a editar, después otra media hora de renderizado y la subida, pues otros 5 minutos. No sé que me puede llevar una hora y pico preparar cada vídeo. Si eso lo multiplicamos por 7, vamos a poner unas 8 horas, 8 o 9 horas semanales en vídeos de motocarrera. A eso tienes que sumarle después los wallthroughs. Los wallthroughs tienen menos edición todavía. Los wallthroughs simplemente os subo a la media hora del juego que estoy jugando en ese momento. Ahora mismo Uncharted, Pokémon Espada hace unas semanas. Media hora y para adelante. Y para adelante. Los wallthroughs al final los grabo de forma temporal, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy grabando Pokémon Escudo y a lo mejor lo vais a ver en febrero. Entonces, lo grabo un poco temporal eso. Pero lo que es motocarrera, unas 8 o 9 horas semanales. Sí. Muchos me preguntáis, batallas de rap, batallas de gallo. No voy a nombrar a nadie porque me lo habéis preguntado más en uno. No veo. No veo, la verdad. Ni me llama la atención. Es que, no sé, ni me gusta ni me disgusta, ¿no? Lo puedo ver, sí. Pero tampoco ni me emociona mucho ni tampoco es que diga, joder, pues no me gusta. No es que no me guste. Indiferente. Indiferencia es lo que tengo en cuanto a las batallas de gallos y todo eso, la verdad. ¿Puedo verlo? Sí. Pero ni me gusta, ni me disgusta término medio. No hay indiferencia en cuanto a eso. Pregunta a William David Toca Roncho. ¿Cuál fue el youtuber que te hizo que tú también lo fueras? Ya lo he contado muchas veces la historia. Fue Willyrex. Fue un vídeo de demolición en Hanoi. Black Ops 1 con la Galil. Un 90-91 o algo así. Creo que además lo he enseñado en algún momento, en algún vídeo o algo. He enseñado exactamente qué vídeo es. Y bueno, fue por Willyrex. Tampoco voy a extenderme mucho más porque es algo que ya he contado. Pregunta a Ángel Martín. ¿Harías algún fichaje viable en enero si fueras el Real Madrid? No. No, lo que haría sería cambiar la mentalidad de Zidane y Zidane. Y decir, oye, que tienes a Mariano en plantilla. Que Mariano tiene gol. Que Mariano tiene lucha, tiene sacrificio, tiene de todo. Mariano, de verdad. No se entiende que Mariano no haya jugado ni un solo minuto, de verdad. Mariano a mí es un jugador que me encanta porque lo lucha todo. Y porque tiene gol, tío, que tiene gol. Es que Mariano tiene gol. Es que es una realidad. Y no entiendo que no haya jugado ni un solo minuto. Y Jovic. No paré de jugar. Y Jovic. A mí no me está convenciendo. A mí me está oliendo mal Jovic. Igual mejora con el tiempo. Pero a mí Jovic. A mí Jovic me está oliendo a venta por 30 o 40 millones. Y cuela algún equipo o a cesión. A mí Jovic me está oliendo mal. A mí Jovic me está oliendo mal. Y no entiendo que Mariano no haya tenido minutos. Para mí el fichaje de invierno es Mariano Díaz. Pero a Zidane no le entra en la cabeza. Que Mariano es un pedazo de jugador que tiene que jugar. Y que tiene gol. Tiene gol. El Madrid no tiene gol. Y Mariano sí. Muchísimo. Pregunta. Santino Benedetti. ¿Crees que llegará Mbappé al Real Madrid en caso de decir que sí? ¿Cuándo crees que llegará? ¿Crees que sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo le queda un año de contrato? Creo que ese va a ser el momento clave. Si Mbappé aguanta sin renovar hasta que le quede solo un año de contrato. Creo que Mbappé podría venir a Madrid. Creo que el contrato, si no me equivoco, en 2022. ¿Vale? Entramos... Este verano sería el verano de 2020. Entonces el siguiente, sería el verano de 2021. Solo le quedaría un año de contrato. Creo que ese va a ser el momento. Si no es en ese momento, va a ser muy difícil. Y si Mbappé renova antes de eso... ¡Ojo! Ojo porque igual no sería 2021, sino que ya sería 2022, 2023. Se complicaría un poquito la llegada de Mbappé. Pero yo creo que va a aguantar. Está aguantando de momento, ¿no? Por lo que se dice la prensa y eso. Está aguantando sin renovar. Y yo creo que está esperando a que llegue ese verano de 2020 o de 2021. Porque imaginaos. También otra cosa que podría adelantar ese fichaje es... O bien que el PSG vuelva a fracasar completamente la Champions. Si el PSG vuelva a caer en octavos, por ejemplo. Sería el tercer año consecutivo cayendo en octavos de final. Y Mbappé yo creo que diría... Oye, que si aquí no hay equipo ya me largo. Y la otra opción sería todo lo contrario. Que el PSG ganase la Champions. El PSG gana la Champions. Igual el PSG dice... Venga, vamos a dejarte ahí. Hemos ganado la Champions. Vamos a conseguir atraer jugadores muy potentes. Y yo creo que por ahí estará la cosa. O un fracaso absoluto del PSG en la Champions. O un éxito absoluto. Podría hacer que Mbappé saliese este verano. Creo. Y si no, yo creo que habría que esperar a 2021 cuando solo le queda un año de contrato. Pregúntale a Benjamín10. ¿Volverás a PES? ¿A PES 2020? A PES 2020 no. No voy a volver a subir ese juego porque no me parece que esté bien hecho. El sistema de negociaciones me parece una mierda. Y lo dije así de aclaro en su momento. Lo vuelvo a repetir ahora. Me parece una mierda el sistema de fichajes de PES 2020. Porque el FIFA también tiene muchos problemas. Que si fichas a un jugador y te baja el potencial. Que si estás con un equipo grande te infla muchísimo el precio. Tiene problemas también en cuanto a las negociaciones el FIFA. Pero dentro de lo que cabe, puedes fichar lo que quieres. Al margen de esos problemillas que tienes, puedes fichar lo que quieres. El PS no. Y al final es una mierda. Al final tienes que hacerte un equipo que no está a tu gusto. Porque no puedes fichar lo que quieres. Porque al final son problemas del juego también. Por eso de los roles. Eso no que mentieron. Es una mierda. Es una mierda sinceramente a PES 2020. Veremos qué ocurre con PES 2021. Cómo está ese sistema de negociaciones. Pero PES 2020 no voy a volver. Y a PES 2021 habrá que ver. Queda mucho tiempo todavía. Estamos en enero. Y el juego saldrá en septiembre. Habrá que ver. Habrá que ver. Pregunta Ángel Barrantes. ¿Cuál serían los 11 los galácticos para el Real Madrid? El 11 ideal para ganar el triplete. A ver si dejo de equivocarme. Es complicado. Es complicado. A ver. Vamos a hablar de toda la lógica. Manteniendo la mayoría del bloque del Real Madrid. Si hablamos así. Manteniendo el bloque más o menos. Te diría. Courtois en portería. Carvajal. Baran Van Dijk. ¿Mendy? Sí, Mendy. Me gusta Mendy. Me gusta Mendy. Y no digo Marcelo. Porque Marcelo... Es que Marcelo atrás... Es que Marcelo atrás es un coladero. Ya no tiene la edad. No tiene a lo mejor el recorrido que podría tener. Antes, ¿no? Y se le anota, ¿no? Y Mendy es un toro, tío. Es un toro físicamente. Y poco a poco se está animando en ataque. Y me gusta. El medio sería Casemiro... Casemiro, Cruz y Valverde. La verdad es un medio que me está gustando muchísimo. Centro del campo que me mola bastante. Te diría más. Casemiro, Cruz y Valverde. Te diría un enganche. Te diría Isco. Te diría Isco. Isco me está gustando últimamente. A mí el Madrid de Zidane que más me ha gustado. Es el de la temporada del doblito, evidentemente. Pero ese 11... De 4-4-2 con Isco de enganche, ¿no? Por detrás de dos puntas que en su momento eran Benzema y Cristiano. Y ahora podrían ser bien Benzema y Eden Hazard. Claro. Otra opción. Sería Hazard, por ejemplo. Haciendo ahí un poco más de enganche. Bajando un poco más. Y arriba Benzema y Mbappé. En vez de Isco. Oye. Creo que sería un 4-4-2 muy potente. Adaptable. Perfectamente a un 4-3-3. Con Hazard por izquierda y Mbappé por derecha. Yo creo que ese sería más o menos el 11. Ya el esquema podría ir variando un poco, ¿no? Pero creo que sería un equipo muy, muy potente. Pregunta Sergio Marsiglia. ¿Por qué no juegas ni un partido en tu modo carrera? Primero que son mentiras. Porque juego partidos prácticamente en todos los episodios. Pero venga. Vamos a responder a esta pregunta. La he respondido muchas veces. Pero no me importa responderla una vez más. No juego partidos en modo carrera porque... O no juego partidos importantes. Porque jugar partidos sí juego. Lo podéis ver, vaya. Están ahí los vídeos. No me lo estoy inventando. No juego partidos importantes. Porque si yo tengo un partido contra el Huddersfield. Otro contra el Brighton. Y otro contra el Arsenal. ¿Cuál es más probable que pierda en simulación? ¿Cuál es más probable? ¿Cuál es el partido más probable en el que yo me deje puntos? El del Arsenal, evidentemente. ¿Vale? Si yo juego el partido del Arsenal y lo gano. Voy a ganar el del Arsenal. Y es bastante probable que gane el Huddersfield y gane el Brighton. Entonces voy a acabar ganando todos los partidos. Si yo juego los partidos importantes, voy a ganar los partidos importantes jugando. Y los fáciles simulando, pues lo voy a ganar el 99%. Entonces, prefiero jugar los fáciles que voy a ganar seguro. Y no estoy alterando, digamos, los resultados. Mi objetivo al final es ser entregador. Pero si yo jugase todos los partidos, ganaría todos los partidos. Ganaría los 38 partidos de liga, los 13 de Champions, las copas y ganaría todo. Y tampoco es eso. Tampoco es eso. Es darle un poco más el protagonismo a los jugadores. A preparar la plantilla. A tener un once competitivo. 23 jugadores titulares y suplentes buenos, de calidad, que nos permitan ganar los títulos. Si yo juego todo, gano todo. Entonces, me gusta darle importancia a que yo sea el entrenador realmente y que sea el equipo el que funcione en simulación. Y es por eso. Si yo juego el partido difícil, me estoy quitando posibilidades de dejarme puntos, digamos, en liga, por ejemplo. O en la Champions, ¿no? De pasar una eliminatoria. Porque si yo jugase un partido de Champions, imaginaos, en finales, juego solo un partido de los dos. Pero si juego ese partido y gano 3-0, estoy condicionando la eliminatoria clarísimamente, ¿no? Es por eso que juego el partido fácil y dejo los partidos difíciles en la simulación para tener más probabilidades de perder. Porque si no, es lo que digo, ganaría todo. Si yo simulo los fáciles, que los voy a ganar casi seguro, y juego los difíciles, pues voy a ganar los fáciles en simulación y voy a ganar los difíciles jugando. Y no tendría ningún sentido. Pregunta Nico Bentancur. ¿Has visitado a Latinoamérica? No. He salido de España tres veces, si no me equivoco. Dos a París, una a Italia. Creo que... Poco más. No he visitado a Latinoamérica, no he salido de Europa. Vamos a decir. Lo que no quiere decir que no vaya a ir. Pero ahora mismo, bueno, no están mis planes, la verdad. Quizá en un futuro. Pregunta Pei. ¿Has visitado Córdoba? Sí, he visitado Córdoba. Dentro de Andalucía. Córdoba, Sevilla, Granada. Huelva, Cádiz. Almería. Creo que... Málaga. Creo que lo único que he visto ha sido Jaén, dentro de Andalucía. Y después fuera de España. Madrid, Barcelona. Madrid, Barcelona. Y diría que poco más. Poco más. Vuelvo a preguntar. A Pei. Adrián, Apei, 285. ¿Ves algún deporte de motor o lo has visto alguna vez? De pequeño sobre todo, sí. Porque era en abierto, ¿no? Tanto las motos como la MotoGP como la Formula 1. Era en abierto y de pequeño bastante. Pero ahora que es cerrado, pues... Sinceramente, no. Y cada vez parece, sobre todo a la Fórmula 1, que es menos competitiva, ¿no? ¿Cuántos años lleva seguido Hamilton ganando, no? Yo hace el año que no la veo, pero... Estoy informado, ¿no? De un poco y... Y al final, creo que no hay apenas competitividad ahora. No lo sé. Tampoco estoy muy metido en el tema. Y en cuanto a la MotoGP, pues... Marquez también es aquí que se la saca, ¿no? Y que gana el solo, ¿no? En fin. Pregunta Itzfenris2006. ¿Qué hacéis que no sea YouTube? Eh... Juego, juego... Realmente ahora juego poco. Porque ahora, lo que juego, realmente casi todo lo grabo, ¿no? Si juego un juego, en Charter, por ejemplo, lo grabo para subirlo al canal. Eh... Si juego modo carrera, evidentemente es para subirlo al canal. No estoy jugando ahora mismo modo carrera fuera de... Fuera de canal, porque... ¿Para qué? No sé. Ya suficiente es hora al le meto, ¿no? Entonces, jugar ahora mismo. Eh... Algo que no sea que... Que vaya a subir poco, realmente. Quizá ahora un poco Minecraft en PC. Estoy empezando a jugar un poco. Ahora hay gente que me dirá después esto. Sube una serie de Minecraft. Esperad. Quizá haya algo en un futuro. Me está empezando ahora a gustar ver series. Ver series. He visto hace poco Breaking Bad. Y... Y nada. Pues seguramente ahora empiezo a ver otras series. La terminé ahora un par de semanas. Ahora hago las navidades todas. No me he querido meter ninguna serie nueva. Pero seguramente empiezo a ver alguna... Dentro de poco. Y eso. Ver series y jugar... Casi todo el tiempo que tengo libre. La verdad. Lo dedico a grabar y a ir preparando vídeos. Modo carrera. Sabéis que... Bueno, si no lo sabéis. Grabo con una semana de antelación. Hoy es miércoles. Pues hoy miércoles tengo ya grabados hasta el vídeo del próximo martes. Vale. Tengo grabado hasta el vídeo del próximo martes. Y es así. Voy grabando con una semana de antelación. Y cuando tengo bastante tiempo libre. Pues empiezo a grabar World Thrus. No sé cuándo lo voy a subir. Pero yo lo voy grabando. Voy preparándolo. Y poco a poco pues... Lo voy subiendo todo. Eso es a lo que estoy dedicando el tiempo ahora mismo. La verdad. Tampoco es que tenga mucho tiempo libre. Pero bueno. El que tengo lo dedico casi todo a grabar y a preparar vídeos. Sinceramente. Cuando tengo algo de tiempo pero no puedo grabar por la situación. Porque a lo mejor está jugando mi hermano o lo que sea. Cuando me pongo a ver una serie y... Y listo. Pregunta Alejandro Vázquez. Después de la experiencia fallida con el modo carrera con el mexicano. ¿Piensas hacer lo mismo con otro youtuber? ¿O hacer una serie con el Serplay? Al final es complicado. Para que no lo sepa. Hace ya unos meses. Creo que fue incluso en FIFA 19. Hice una serie cooperativa. Con Albert Rey. Un youtuber también de modo carrera. De Liga Master creo también. Y era un modo carrera cooperativo. En el que digamos que nos enfrentábamos. Cada uno tenía un equipo. Bueno, cada uno tenía un equipo. Nos dejábamos los dos con el mismo equipo. Para estar en igualdad de condiciones. Y según el rendimiento que tuviésemos en la temporada. Pues iba a ganar uno u otro. Dependiendo de los objetivos que consiguiésemos. Si ganábamos la Liga, las Champions y todo eso. Con un sistema de puntuaciones. Que si habéis visto otras series en el canal. Como el Road to Brasil o el Road to Rusia. De años anteriores. Pues sabréis cómo funcionará ese sistema de puntuaciones. Que si ganas las Champions por ejemplo son 10 puntos. Si llegas a la final son 7. Dándole una serie de puntuaciones a las diferentes competiciones. Y eso es lo que íbamos a hacer. Un reto entre nosotros. Pero al final no sé qué pasó. Que dejó de subirlo. Que empezó a usar las reglas que le dio la gana. Y no sé. Es complicado. Al final hay gente a la que no le gusta simular. A la gente le gusta jugar. Está muy bien que juegue. Pero si juegas. Para mí haces el modo carrera completamente irreal. A mí no me gusta coger el modo carrera y jugar todos los partidos. A mí eso me parece irreal. Pero hay gente que lo hace. Él se estaba quejando de que a sus suscriptores no les gustaba esto que digo. De simular los partidos. Pero después te metías en su canal y eran los directos más vistos. La verdad. Son cosas que pasan. No sé si lo volveré a hacer con otros youtubers. Porque al final es complicado lo que digo. El tema de simular. Dicen que no les gusta. Tampoco me preguntaba a nadie más. Al final esta persona vino a mí a preguntarme. Y decidimos hacer este reto conjunto. Que al final no acabó en nada. Yo estoy abierto. Yo estoy abierto a que venga cualquier youtuber de modo carrera. Que vosotros os digáis. Y hacer algún tipo de reto cooperativo en modo carrera. Yo estoy abierto. Pero lo que digo. Tienen que ser con mis condiciones. La verdad. Yo no me voy a poner a jugar 20 partidos de una temporada. Pregunta RustAs123. ¿Quieres llegar al millón de subs algún día? Al final. Es complicado. Es un poco lo que decía al inicio. El público de contenido que yo subo es reducido. ¿Se podría llegar? Al final. Yo creo que esto. Por lento que crezcas. Siempre va a ir hacia arriba. ¿Algún día? No lo sé. No lo sé. Igual moró antes. De llegar al millón. No lo sé. Pero. Al final lo que digo. Esto. Esto va en línea ascendente. Esto. Va a seguir creciendo. ¿No? Entiendo. Igual llega un punto que se estanca. ¿No? Y no crecemos más. ¿No? Pero. Si esto sigue en línea ascendente. Por lento que sea. Entiendo que algún día se tiene que llenar. No sé cuándo. Igual en 40 años. En 50 años. No lo sé. Pero si sigue en línea ascendente. Y no hay un estancamiento. En algún momento se tiene que llegar. No sé cuándo. Pero. En teoría. Se debería llegar. Pregunta. Juan L.D. ¿Hasta dónde crees que llegará España en la Eurocopa? ¿Y quién la ganará? Favoritos para ganar en la Eurocopa? Francia. Clarísimamente. Si tengo que dar una segunda Holanda. Y quizá Inglaterra. Me mola la selección inglesa. Diría que esas son mis tres favoritas. España. ¿Hasta dónde llegará? Le ha tocado un grupo bastante fácil. Debe pasar de la fase de grupos. A partir de ahí va a depender de las cruces. Si le toca una selección potente. No pasa. De octavo. De cuartos. Creo que son. Creo que después de la fase de grupos. Son cuartos. En finales. En finales. Si le toca una selección potente. No creo que pase de cuartos. Sinceramente. La fase de grupos la tiene que pasar sí o sí. Porque el grupo es realmente sencillo. Y después es que no sé si son cuartos o octavos. La primera pregunta eliminatoria. Si le toca una selección potente. No va a pasar. No va a pasar. No va a la selección pasando. Sinceramente. Pregunta Oswaldo Torres. Sacando de media su mejoría. ¿Cuál sería tu plantilla favorita en el mundo titulares y suplentes? Voy a decir. Dos jugadores por posición. Cuatro a los centrales. O interiores. Esquema. Vamos a poner un 4-3-3. Con un medio central de contención. Podríamos jugar en portería. Yo creo que un Teresteguinho Black. No, está bastante claro. Aunque Adison para mí fue el mejor del mundo en este pasado año. Pero Teresteguinho Black. Diría que Black por delante... No te creas. Teresteguinho. No, sí. Diría Teresteguinho por delante. Aunque sea el Barça. Teresteguinho primero. O Black segundo portero. En cuanto a lateral derecho. Te diría que... Claro. Carvajal a buen nivel podría estar ahí. Pero Carvajal... Le cuesta un poco. Creo que ahora no está mal realmente. Apostaría por Alexander Arnold de primero y Carvajal de segundo. En cuanto a los centrales... Van Dijk... Van Dijk, Van Dijk... Van Dijk Piqué. Quizá de primeros. Bueno, Piqué sobre todo por la pasada temporada. Vamos a hablar de la pasada temporada realmente. No del año. Ni del general. Van Dijk y Piqué serían los centrales. De suplentes de Ligue. De Ligue. Chiellini quizá, tío. Chiellini. Se le reconoce poco a Chiellini. En cuanto a lateral izquierdo... Te apostaría por Robertson. Y claro, a buen nivel... Marcelo. Pero claro, Marcelo no está a buen nivel. Ahora. ¿Quién podría ser el lateral izquierdo suplente? Robertson el primero, clarísimamente. Quizá Jordi Alba podría ser el segundo. Sí. En cuanto a los centrocampistas... Para mí Casemiro, tío. Casemiro. Nadie tiene que encontrar a Casemiro. De verdad, Casemiro es una bestia, tío. Casemiro es... Es tremendo, tío. Claro, apostaría por Casemiro como centro de contención. Y quizá Fabiño de segundo, ¿no? Por el gran trabajo que ha hecho en el Liverpool. A mí Casemiro me parece mejor que Fabiño. No sé, igual a vosotros no, pero... A mí me parece mejor y aunque Fabiño es un mejor año, yo creo que Casemiro es el mejor jugador. Sé que he dicho que iba a hablar del pasado año, pero... Pero bueno, este tramo de temporada que llevamos, Casemiro está a un nivel espectacular. En cuanto a los interiores... Podríamos hablar de Tony Kroos, que ha recuperado el nivel clarísimamente. Está jugando de una forma espectacular. Ahora, podríamos hablar de Frenkie de Jong. Está muy bien Frenkie de Jong, sinceramente. Kevin De Bruyne es una bestia. Y... Y alguno más, un interior más me faltaría por nombrar. Te diría Fede Valverde. He llevado poco tiempo. Pero es que... He llevado poco tiempo, pero... ¿Veis lo que hace Fede Valverde, tío? ¿Cómo inicia la presión? ¿Cómo es capaz de recuperar? Es que Fede Valverde es el jugador total, tío. Es un todocampista que está arrasando con todo. Que se ha hecho con el puesto de titulares en Madrid, tío. Y que está haciendo partidos espectaculares Fede Valverde. ¿Por qué no nombrar a Fede Valverde ahora mismo en esta plantilla favorita? He nombrado ahí cuatro interiores. Ordenanlos como queráis. Arriba sí tenemos que hablar de tres delanteros. Messi. Messi, Mbappé. Y me quedaría... Es que no sé si con Cristiano o no. Yo creo que no me quedaría con Cristiano. Me quedaría con Messi, Mbappé. ¿Messi, Mbappé? La verdad es que no sé. ¿Quién podría ser el otro? Lewandowski, tío. O Benzema. Benzema está muy bien también, tío. Me quedaría quizá con Messi, Mbappé, Benzema. Vamos a apostar por Benzema, ¿no? Vamos a tirar de Karim. Que está a un nivel tremendo, Karim, Benzema, ¿no? Y si tuviese que nombrar a uno suplente, pues Lewandowski podría ser uno. Quizá Cristiano podría ser otro, aunque no esté en su mejor momento. Y Dybala. Dybala que sí que está rindiendo bastante bien ahora mismo en la Juventus. Pregunta a Piccolo Jr. ¿Cuál es tu personaje favorito de todo el mundo? Dragon Ball, Dragon Ball, Z, GT, Super. Y películas. A ver. Es complicado. Voy a hacer una cosa. Ojo. Voy a hacer una cosa. Y es enseñaros esa vitrina. A ver, la cámara... Bueno, estoy haciendo lo que puedo con la cámara. Enseñaros esa vitrina, ¿vale? Que cumplí hace dos o tres semanas. Y ahí veis todos los pops que tengo ahora mismo de Dragon Ball. Es una locura, pero eso va a aumentar, ¿eh? Eso va a aumentar más todavía. A ver, la cámara. La colocamos bien. No, no está bien colocada. Hola, ¿te colocas bien? Gracias. Bueno, ¿personaje favorito de Dragon Ball? Al final es complicado decidirse por uno, ¿no? Tengo uno. A ver, tengo uno pensado. Es muy tópico, pero... Pero es que hay que nombrarlo. Hoy creo que vamos a hacer un top 3, ¿no? Creo que podríamos hablar del Maestro Montenroy, tío. De Rossi. Del Maestro Rossi. De Montenroy, tío. Es que es la hostia, tío. Es la hostia en lo que hizo en el Torneo del Poder, tío. Es espectacular, tío. Es una sacada brutal lo que hizo en ese Torneo del Poder, ¿no? Podríamos hablar de Vegeta, ¿no? De esa transformación en la personalidad de Vegeta, ¿no? Desde que llegó hasta lo que es ahora, ¿no? Es increíble y ese momento de inmolarse, básicamente, ¿no? En ese Torneo del Poder que parecía que ya había muerto. Daba la sensación de que había muerto, ¿no? Al igual que sucedió cuando lo hizo contra Wu. Pero no. Apareció Vegeta y estuvo lutando ya hasta el final. ¿Cómo le dio la energía ahí en el momento final a Goku en ese Torneo del Poder? Sé que estoy hablando de lo más reciente, pero es que al final es lo que hay, ¿no? Es lo más reciente, tío. Y es de lo que hay que hablar, ¿no? Y esa transformación de Vegeta superando en fuerza a Goku, realmente, ¿no? Con ese Super Saiyajin Blue Evolution. Increíble. Y el alumno nos vamos a quedar con Goku, sinceramente. Sé que suena muy tópico todo, pero... Pero, tío, es que... El momento ultra instinto, tío. El momento ultra instinto de Goku en el Torneo del Poder es... Es brutal, tío. Es brutal. Es tremendo. Y es el mejor. Y es el mejor. Y suena muy tópico que diga que mi favorito de Goku, pero es que... ¿Qué queréis que lo digas? Sí, sí, sí. Sí, es que es el mejor. Sí, es que... ¿Qué queréis que lo digas? Sí, es que es así, tío. Es así. Estoy deseando ya que vuelva Dragon Ball Super, de verdad. A ver si vuelve, tío. Y dentro de poco, por cierto, en el canal tendréis Dragon Ball Z Kakarot. El nuevo juego Dragon Ball que lo tenéis aquí. Es el primer día. Pregunta Víctor Koch. ¿Juegas fútbol si es así? ¿En qué posición juegas? No juego. Jugué en su momento cuando era pequeño. Y era portero. Era portero. No tengo técnica. No tengo técnica jugando, la verdad. Hay que decirlo. Y sí que tengo, quizá, conocimientos tácticos. Sé el tema de posicionamiento. Sé dónde tengo que colocarme cuando juego. Ahora, ¿no? Ahora a lo mejor voy a una pachanga con los colegas. Suelo jugar en posiciones defensivas. Porque tampoco tengo la resistencia para jugar en una posición más adelantada. Ni tampoco tengo la técnica, como digo, para tocarla, no para jugarla. Pero, bueno, defensivamente creo que tengo los conocimientos del juego. Pero no tengo las condiciones para aplicarlo. ¿Vale? Entonces siempre me suelo mantener en posiciones defensivas. Lo que hay al final es mantener la posición, es tener la cobertura, es meter la pierna cuando hace falta, es cuerpear para jugar atrás sin ningún tipo de técnica. Igual te puedo hacer una paña. Me pregunta Fakurramos quién es mi youtuber favorito de FIFA. Hace un año, porque además fue por esta fecha, por navidades del año pasado, que no juego Ultimate Team. Y claro, si no juego Ultimate Team, pues es que no veo FIFA, sinceramente. Si no juego al modo, pues no veo nada de FIFA. Y desde entonces, como digo, pues no veo absolutamente nada. Así que no tengo youtuber favorito de FIFA, porque es que no veo nada, absolutamente nada, de FIFA. Pregunta Thiago Giovanni Giovanni. ¿Alguna vez te cabreaste en el FIFA y rompiste el mando? Cabrearme de FIFA, sí. Romperé mando, nunca. Yo soy de cabrearme, cada vez menos. Cada vez menos. También porque juego menos juegos competitivos, hay que decirlo. Bueno, y soy de cabrearme, pero nunca he roto un mando. Nunca he roto un mando. Sí que he dado golpes aquí a la silla, como este que acabo de dar. Pero normalmente, a ver, yo tengo la cabeza que esto, el mando, vale un dinero. Esto vale un dinero. Y no tengo la cabeza tan loca como para ponerme aquí a romper mandos ni hacer tonterías, ¿no? Igual doy un golpe a la mesa, doy un golpe a la silla, que sé que no se va a romper. Y cuando me cabreo muchísimo, pues empiezo a meterle la cama. Que la cama no se va a romper ni va a pasar nada. Y además no me voy a hacer daño. Entonces, pues es eso. Tengo en cuenta el valor que tiene un mando. Y sé que romperlo es que es una gilipollez. Es una gilipollez porque es un dinero, son 50 o 60 euros el mando. Y la verdad es que no me apetece ir rompiendo mandos y tener que estar comprando nuevos, la verdad. Por eso, yo nunca he roto un mando, ni le he dado golpes al mando, ni nada. A la silla sí, porque sé que no se va a romper ni a la cama, sobre todo. Porque, pues evidentemente no me hago daño con ella, ni tampoco la voy a romper ni va a hacer nada con la cama. Me pregunta Janset, ¿tu familia sabe lo que haces y qué piensan de ello? Sí, evidentemente sí lo sabe. Como para no saberlo. ¿Qué piensan? Bueno, pues saben que yo he ido con mis estudios, yo ahora estoy trabajando. Y que he hecho el rato aquí, que me gusta hacer esto y yo he hecho el rato aquí. ¿Que esto algún día ha llegado a algo? Pues bien, ¿qué no? Pues estoy haciendo lo que me gusta y no hay mucho más. Pregunta Luis Antonio Ruiz Sandoval. Si tuvieras un deseo, ¿cuál sería? No se vale el tener más deseos. Si tuviese un deseo, seguramente sería triunfar en YouTube. Porque al final, es lo que me gusta. Es lo que me gusta, ¿no? Yo si pudiese, pues, trabajaría de esto. Pero ahora mismo, es como si trabajase realmente, pero no tengo la remuneración, ¿no? No estoy recompensado, digamos, por ello. Porque yo aquí he hecho muchísimas horas. Ya lo he dicho, ¿no? He hecho nueve semanales mínimo y a eso sumarle los wallthroughs que varias horas le meto, ¿no? Entonces, nos vamos a diez, quince horas semanales. He hecho esto. No son las horas, es un trabajo normal. Pero sí que son bastantes horas teniendo en cuenta que yo ya estoy trabajando, ¿no? Por otro lado. Entonces, si tuviese un deseo, pues sería ese, quizá. Sí, poder trabajar de esto. O de algo bastante relacionado. Pregunta Federico Castillo. ¿Messi o Cristiano? ¿Por qué? Yo soy de Cristiano. Porque Cristiano es el trabajo. Es el sacrificio. Es el intentar superarse cada día. El ponerse al nivel de un jugador que es claramente superior. Sí. Yo soy de Cristiano. Mejor jugador Messi, sí. Pero yo soy de Cristiano. A mí me gusta más Cristiano. Por eso, ¿no? Por eso que digo del sacrificio, del superarse cada día. Del matarse hasta ser el mejor, ¿no? Yo soy de Cristiano. Soy muy de Cristiano. Pregunta Franco Bonegas. ¿Habrá Superliga Definitiva o ese de Spectres en este FIFA? ¿Superliga Definitiva? En principio, no. Cada año hemos tenido una serie que es especial, ¿no? Y es larga en el tiempo. Tuvimos la Superliga Europea. Tuvimos en FIFA 17, si no me equivoco. En FIFA 18 tuvimos la Superliga Mundial. En FIFA 19 la Superliga Definitiva. Y en FIFA 20, esa serie especial es el modo carrera Regents. Al final, el modo carrera Regents, más el modo carrera Cantera, más el modo carrera con un equipo de cuarta división. Al final, todo eso unido. Forma una serie que tiene que durar en el tiempo. Bastante. Mínimo cuatro temporadas. Y seguramente van a ser seis. O siete, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, la serie especial de este año es esa. No creo que haya Superliga Definitiva y no creo que haya ese de Spectres, por lo que digo. Esta serie va a durar muchísimo. Y para cuando acabe esta serie, no va a haber tiempo, yo creo, de meter una serie tan larga como la Superliga Definitiva. En cuanto a ese Spectre, sí, es una serie de suscriptores y eso lo haremos. Lo haremos más adelante. Pregunta Panzer12, ¿cuántos años tienes? 21. Pregunta Oscar Pérez Pradillos, ¿crees que el Madrid gara a Champions? Creo que tiene posibilidades, ¿no? Es un equipo que hemos visto que compite claramente bien, pero aquí le falta gol. Hay que ver cómo funciona el equipo con la vuelta de Hazard. Y sobre todo con Hazard en partidos importantes. ¿Vale? Porque eso es lo que nos ha faltado por ver todavía, ¿no? Cómo funciona el Madrid este que compite también con Hazard, que no ha estado en estos partidos. En partidos importantes, porque con Hazard, en partidos de un nivel quizá un poco menor, hemos visto que el equipo funciona bien, que marca goles y que gana. Pero tenemos que ver, o quiero ver, a este Madrid competitivo del Valencia, del Barça, con Hazard, en un partido de un nivel parecido, ¿no? Un clásico, en un derbi, en un partido contra Valencia, un Sevilla, en partidos así. Quiero ver a este Madrid, quiero ver cómo funciona. Tenemos que ver cuánto tarda Hazard en recuperarse. Ya no solo en recuperarse, sino en recuperar la forma también. Que había llegado a un punto ya bastante bueno, pero otra vez lesionado. Veremos si se recupera pronto y sobre todo si recupera la forma pronto. Pero es lo que digo, quiero ver a un Madrid así. Y es posible que veamos a ese Madrid, que yo digo, ¿no? El Madrid con Hazard, en un partido importante, contra el City. Contra el City, seguramente, en el partido de ida de octavos de la Champions, y ahí será donde veamos cuál es el nivel de este Real Madrid. Y si puede, además de competir muy bien, ganar los partidos. Pregunta, Ángel Martín, ¿qué cosas incluirías en el modo carrera? Lo he visto muchas veces. Cesión con opción de compra, tío. Es que es algo que desapareció, es algo que se utiliza muchísimo en el mundo del fútbol a día de hoy, y que no tiene sentido ganarse en el juego. Porque es algo que ya estuvo, y no sé en qué momento decidieron quitarlo. Es algo muy útil, tanto para hacerlo a nuestro favor, de coger jugadores cedidos con opción de compra, como para ceder a nosotros jugadores con opción de compra para que se vayan. Es algo muy útil, y creo que si pudiese añadir una cosa al modo carrera, sería esa. Pregunta, Ángel Martín, ¿dónde estabas cuando el Madrid ganó la décima en 2014? Fui con un amigo, a verlo. Fui con mi hermano, mi hermano si no lo sabéis es el Barça. Mi amigo era del Madrid, ¿vale? Y estábamos allí viéndolo, y estaba pasándolo mal. Estaba pasándolo muy mal. Al descanso, yo estaba viendo la cosa muy mal. Estaba viendo la cosa muy mal, porque el Atlético estaba metido en su área. Bueno, sabéis cómo juega el Atlético de Simeone, no hace falta que diga nada. Estaba el Atlético muy encerrado todo el partido. El Atlético tuvo una ocasión en todo el partido, hizo un tiro en todo el partido. Que además fue esa cantada ahí de Iker también. Estaba la cosa bastante mal. Se acercaba al final. Yo estaba pasándolo fatal, y de repente, pues, Marco Ramos. Y eso fue una locura. Eso fue una locura. Mi hermano lo llevaba todo el partido riéndose de nosotros. Y claro, ahí se tuvo que callar, evidentemente. Porque Marco Ramos, y en el momento en que Marco Ramos es... Es lo que muchos jugadores del Madrid han dicho, mucha gente ha dicho. En el momento en que Marco Ramos todo el mundo sabía que Madrid iba a ganar. Todo el mundo sabía que Madrid iba a ganar ese partido. Y así era lo sucediendo en la prórroga, ¿no? Sé que el vídeo va a quedar larguísimo. Pero quiero seguir respondiendo preguntas. Voy a intentar responderlas todas. O casi todas. William David Tocarrunto pregunta... ¿Qué juego te gustaría jugar, pero no lo puedes por el tiempo? Quizá Minecraft, ¿no? Minecraft es un juego que me mola muchísimo. Pero, bueno, es un juego para dedicarle bastante tiempo. Eso sí. Y quizá... ¿Molaría hacer un servidor con amigos y meterle ahí bastante caña? Podría ser un juego. Vuelvo a preguntar, William David Tocarrunto. ¿Con quién te gustaría grabar vídeos en algún fútbol cercano? Realmente lo que he dicho. Yo estoy de verdad a colaboraciones con cualquier canal de Bococarrera o lo que sea, ¿no? Pero, no sé, vamos a fliparnos un poco con Willy. Con Willyrex, tío. Pues... Sé que es imposible. No lo voy a conseguir en la vida. Pero molaría. Molaría. Pregunta Fernando N. Ruiz. ¿Qué equipos te gustan en parte del Real Madrid? Pues, mira, te digo, ha sido un poco el que más me gusta de cada país. Liverpool, Inglaterra. Me gusta el Borussia Dortmund en Alemania. Me gusta el... Me gusta el Inter en Italia. Y me gusta el Paris Saint-Germain en Francia. He tirado por equipos grandes, pero... Es que al final... No voy a tirar por equipos de media tabla, como comprenderéis. William David Tocarrunto pregunta... ¿Alguna vez has pensado en dejar YouTube? Lo he pensado muchas veces. De hecho, he dejado YouTube varias veces, ¿no? No, definitivamente. No lo he pensado nunca, pero... Pero sí, temporalmente. Por cuestiones de tiempo. De estudiar. De lo que fuese, ¿no? He pensado... Lo he pensado a gusto, pero bueno. Ahora mismo, digamos que he encontrado alguna estabilidad. Y... Me gusta. ¿Por qué dejarlo? Voy a seguir. Y lo he dicho. Pues yo seguiré aquí. Y si algún día esto... Pega un boom. Pues... Habrá que aprovechar el boom. Pregunta... ¿Va la Prasán? ¿Va la Chandrán? ¿Qué equipos crees que ganará la Champions League? Bueno, eh... Favoritos. El Liverpool es clarísimamente favorito. Creo que el Madrid tiene sus opciones. Si mejora esa falta de gol. Creo que... Poco más. Porque al final el Juventus... No está funcionando demasiado bien. El PSG. El PSG sí que... Sí que está funcionando bien este año. De hecho, al Madrid le pegó un repaso en el partido de ida. Después de la vuelta fue al revés. Fue el Madrid que le pegó un repaso al PSG. Y... Yo diría que esos tres. Liverpool lo veo bastante fuerte. El PSG lo veo bastante fuerte. El Bayern no para nada. Eh... El City quizá. Aunque el City ahora tampoco está atravesando su mejor momento. Pero... No sé. Igual lo... Lo dejan todos los Champions, ¿no? Yo diría eso, ¿no? Liverpool, el PSG. El Madrid. Y es que al Barça. Yo sinceramente. Yo creo que al Barça, ¿no? El Barça no... No está jugando demasiado bien. Y... Y puede ganar. Pero... Pero después se puede llevar una buena en la vuelta, ¿no? O como viene pasando en los últimos años. A mí me gustan las preguntas sobre el YouTube Rewind hispano. No voy a hacer una reacción porque ya lo he visto... Y bastantes veces, la verdad. Lo he visto. Lo habré visto cinco, seis, siete, ocho veces. Porque es que me parece brutal. Es buenísimo el YouTube Rewind. Y si me tuviese que quedar con la mejor parte... Yo creo que es el momento en el que... En el que el pico de Minecraft se empieza a levantar y aparece Rubios. Y ya aparecen todos los Minecraft, tío. Ese momento es brutal, ¿no? Porque es que 2019 ha sido el año del resurgir de Minecraft, ¿no? Y os digo más. Me habría gustado ver a Vegetta, tío. Habría sido brutal ver a Vegetta en vez de Rubios. Porque realmente Rubios... Bueno, sí. Pero... Pero el que realmente ha levantado Minecraft... Ha sido Vegetta. Aquí me pones a Rubio, que está muy bien. Que es el youtuber con más suscriptores y todo eso. Que está subiendo Minecraft a día de hoy. Pero el que de verdad ha levantado Minecraft en 2019 es Vegetta. Entiendo que Vegetta, pues... No habrá querido participar o no habrá podido... No lo sé. Pero para mí... Si hubiese sido Vegetta. Habría sido ya. Pero vamos. Tremendo, tremendo. Ángel Martínez pregunta... ¿Se vendrá alguna serie más al canal? De momento no. De momento no. De momento vamos a mantener un vídeo al día de modo carrera. Y así nos vamos a quedar un tiempo. ¿Vale? Quizá en un futuro... Entre más series. Entre ese espectro, por ejemplo. Pero ahora mismo vamos a mantener un vídeo al día. Vamos a ver cómo van funcionando... Cómo van funcionando diferentes series y... Iremos viendo con el tiempo. A ver si podemos ir añadiendo alguna más. Ángel Martín pregunta... ¿Crees que este año ha sido bueno o malo en relación a tu canal? Hombre, creo que el año ha sido bueno, ¿no? Creo que hemos crecido no sé cuánto. Quizá debería... Quizá debería como registrar... Mi número de los suscriptores a 1 de enero, ¿no? De hecho, seguramente puedo mirarlo en algún sitio. Pero no sé cuántos tenía hace un año. Y ahora estamos en 12.700 más o menos. Yo creo que el año ha sido bueno. Yo creo que hemos crecido bien. También quizá con FIFA 20, con la salida de FIFA 20, esperaba crecer un poco más de lo que hemos crecido realmente. Pero bueno, creo que el año ha estado bien. Este año hemos llegado a 10.000 suscriptores. Cinco cifras ya, ¿no? Y bueno, pues el objetivo es seguir creciendo. Sin prisa. Yo no tengo ningún tipo de prisa. Y... Mira, pues seguir aquí dándole caña. Pregunta el Dióx. ¿Tu temporada favorita de Madrid? La 16-17. Temporada del doblete. Es una temporada brutal. Es que había partidos que es que jugaban los suplentes fuera de casa y goleaban, tío. Y goleaban. Con esa delantera, la mal, ¿no? Que la llamaron. Morata, Asensio y Lucas Vázquez, ¿no? Fue brutal esa temporada, de verdad. Y había partidos que veía jugar al equipo suplente y decía, joder, es que parecen mejores que los titulares, tío. Es increíble, pero es así, ¿no? Completamente. Y esa temporada es que fue brutal. Fue brutal como Zidane cambiaba el equipo de un partido para otro. Y el equipo se la sacaba jugando donde jugase. Con los titulares, con los suplentes, con lo que fue. Es decir, los titulares iban tirando de la Champions. Es que esa temporada fue como mi modo carrera, ¿no? Los titulares iban tirando de la Champions en los partidos gordos. Y los suplentes, pues, iban dándose el descanso necesario para que los titulares llegasen bien a esos partidos más importantes. Y no solo hacían que los titulares tuviesen descanso, sino que se la sacaban y hacían partidazos increíbles, ¿no? Ese año fue brutal, de verdad. Brutal. Pregunta Ferlefcano. ¿Algún proyecto para el canal este año nuevo? Realmente no. Más allá de siempre intentar variar dentro del modo de juego, que es el modo carrera, siempre intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Tuvimos, digamos, a la Superliga Definitiva, ¿no? Ya os he comentado en otro momento el tema de la Superliga Europea, la Superliga Mundial, la Superliga Definitiva. Este año tenemos el modo carrera Rienes, Cantera, un equipo de cuarta división. Más allá de eso, el modo carrera Tratamundo es que tenemos este año que vamos a hacer eso de intentar ganar en la competición continental. En cada continente que está, vaya. Está en Sudamérica, está en Europa, está la de Combo Gol, UEFA y la de la AFC, ¿no? Intentaremos ganar esas tres competiciones. Y, como digo, más allá de dentro del modo carrera ir metiendo ahí las variaciones que podamos. Reto Spectre también, que en algún momento llegará el canal, ¿vale? No sé cuándo, pero lo tendremos, por supuesto, este año. Más allá de eso, de ir metiendo el modo carrera y de ir haciendo eso, no mucho más. Sí que he pensado alguna vez en hacer, no sé si vídeos sobre noticias del fútbol, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablé sobre la polémica del Clásico. Quizá meter algunos vídeos más así, ¿no? Hablando del fútbol, de algún partido en particular, de algo que haya pasado, de algún traspaso. Hablar de, no sé, de fútbol. De fútbol, ¿no? Sin más. O sea, había pensado, he pensado más una vez en hacer como una especie de tertulia, ¿no? Traer a varios amigos y ponernos aquí a hablar un rato de fútbol, ¿no? Leer vuestras preguntas, contestar lo que preguntéis. Quizá algo así se podría hacer y si tuviese que hablar de algún proyecto nuevo, quizá podría ser eso. Pero es complicado. Si os gustaría, déjamelo en comentarios y veremos qué se puede hacer. Y por último, pregunta a Fernes Cano. ¿Cambiarías algo la forma de editar tus vídeos? Te lo he comentado, yo no edito demasiado los vídeos. Pero es cierto, tampoco sé editar los vídeos. ¿Que podría ponerme a aprender? Pues sí, podría ponerme a aprender. ¿Realmente que yo edite los vídeos en modo carrera va a atraer a más gente? Es una pregunta que tengo. ¿Realmente va a atraer más gente que yo edite los vídeos? Al final, es lo que digo. Mi contenido está destinado a un público reducido. Porque es de un modo de juego específico del FIFA. Además, tenemos una forma de jugar que quizá no le gusta a todo el mundo. Que es simulando la mayoría de partidos. Entonces, es complicado. ¿Me merece la pena realmente editar los vídeos? ¿Van a ser más vistos? ¿Va a gustarle más a la gente? Seguramente le van a gustar más a la gente. Pero a mí me va a beneficiar realmente darle más edición a los vídeos. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Yo creo que si me veis a mí, es primero por el contenido que hago. Si no subís en modo carrera, pues seguramente no me veríais la mayoría. Pero esto es así. Esto pasa conmigo, pasa con muchísimas personas. Primero me veis por el contenido. Y después me veis por mi forma de jugar. Quizá con algo más edición, pues os podrían gustar más los vídeos. Pero yo creo que me seguiréis viendo tal y como estáis viendo a día de hoy. Así que no creo que sea necesario añadir más edición a mis vídeos de la que tienen. ¿Qué se podría hacer? Pues por supuesto. Por supuesto que se podría hacer. Y quizá podría llegar a más gente a la que ahora mismo no consigo llegar. Pero lo que digo también, yo creo que lo principal es el contenido. Y lo segundo, digamos, sería la persona, la forma de comentar, la forma de jugar este modo de juego. Pero nada más, por aquí esta es la última pregunta. No sé cuánta hora ha durado el vídeo. Quizá 40 minutos, quizá 30. No lo sé, yo he grabado casi una hora. Casi una hora yo voy aquí respondiendo preguntas. Pero las he respondido prácticamente todas. Y nada, muchísimas gracias a todos. Comenzamos el año 2020. Espero que estemos bien en este año 2020, tío, aquí en el canal. Que sigamos creciendo poco a poco, sin prisa. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡CRACKS! ¡Adiós!